Me costó mucho asumir el fracaso, quizás si lo analizas desde la perspectiva psicológica tiene mucho que ver con la relación con tus padres, que creo que está detrás de todo lo que nos pasa en la vida, por eso lo menciono también y seguramente, aunque no les había poner palabras en aquel momento, pero ahora como llevo muchos años de terapia y creo que es la herramienta fundamental para cualquier persona para desenvolverse en la vida, creo que paralelo a que vives el mundo hacia afuera y aprendes, desarrollas tus proyectos es tratar de vivir el mundo hacia adentro, puede ser terapia, meditación y para cada persona son una o muchas herramientas diferentes las que le sirven, pero yo ahora que ya llevo los caminos de 7 años en terapia, yo creo que en aquel momento me deprimí, lo que pasa es que claro, ¿qué es una depresión para un emprendedor? Una depresión para un emprendedor no significa que dejes de hacer nada y que te paralizas, es más esa paralización activa. Bueno, yo creo que para mí fue ese proceso ahora en perspectiva de que fue un proceso depresivo, es decir, hasta que no me volví a lanzar a emprender en el ecosistema de sonar, ya descubrí el mundo de las startups y eso es lo que me abrió como, oye, es que el fracaso no es para siempre, no es que eres ya un emprendedor fracasado, punto, final de tu vida, ¿no? O sea, y ya te tienes que dedicar a trabajar por cuentas generales, como no, no, que fracasar es un punto seguido, un punto y aparte y puedes continuar con nuevas aventuras. Hasta que no identifique eso, creo que no sale de aquel, esa paralización, ¿no?